¿Te has preguntado qué vas a hacer estas vacaciones? Es momento de darte la oportunidad de tener unas vacaciones felices, para celebrar tu grado, tu aniversario, tus vacaciones universitarias, tu año escolar o la razón que tengas para descubrir los roques y Posada Eva. Escribemos y reserva, posadaeva.com Y cambió el sistema, otro cinema y cuando suena el boom, 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 boom. ¿Qué vas a sentir el boom, 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 boom? Me tienes desconcentrado en un vicio atrapado, escribiéndote canciones, dedicándote a estado. Mami mueve el boom, 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 que quiero presentar el boom, 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 boom. Me tienes desconcentrado en un vicio atrapado, escribiéndote canciones, dedicándote a estado. Mami mueve el boom, 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 boom.